Bienvenidos y feliz domingo para todos. En el Evangelio de hoy, Cristo abre plenamente para nosotros la puerta de la misericordia, la puerta de la bondad y del amor de Dios. Yo creo que pocas palabras pueden expresar la inmensa generosidad divina como esto que nos dice Cristo en el Evangelio de hoy. Pedid y se os dará. Son las palabras de Cristo. Pedid y se os dará. Cuando nosotros pensamos, ¿quién nos dice esas palabras? Cuando pensamos, ¿de qué es capaz? ¿Cuánto puede? Y cuando nosotros pensamos en lo que nosotros mismos somos, no podemos en lo sentir asombro y gratitud. Pero cuidado, estas palabras tienen un contexto. Y el contexto fundamental está en la manera como se abre el texto del Evangelio. Observemos que Cristo está en oración. En una oración tan profunda, que de alguna manera irradia, irradia luz, bondad, paz, unión con Dios. Y desde esa profunda, profunda unión, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Él les da esa joya de su corazón, que es el Padre nuestro. Pero ahora observe lo siguiente. En ese contexto de la unión que Cristo tiene con el Padre, nos invita a que también nosotros tengamos corazón de hijos. O sea que el mensaje central no es un mensaje, llamémoslo así, que yo sé que esta palabra suena muy horrible, no es un mensaje de magia, como quien dice, les voy a dar el secreto para que ustedes logren lo que ustedes quieran. No es una palabra, no es un encantamiento, no es un hechizo para lograr lo que nosotros queramos. Es un camino de sintonía. Ojo con esto, por favor. Es un camino de sintonía, como fue la vida entera de Jesús. La vida entera de Jesús fue un camino de sintonía con el Padre. Y desde esa profunda sintonía, desde esa unión intensa, bella, continua, con el Padre Celestial, desde ahí Cristo nos invita a que nosotros, con corazón de hijos, acudamos al corazón del Padre. ¿Me explico? La clave está en esa, corazón de hijos. Entonces observa que cuando mi preocupación, que cuando mi obsesión, llamémoslo así, es lograr lo mío, es lograr mi plan, es salir adelante con mi proyecto, yo no estoy teniendo corazón de hijo. Si lo que yo quiero es sacar del infinito de Dios fuerza para hacer mi voluntad, yo no estoy obrando con corazón de hijo. Si mi preocupación es de dónde puedo sacar energía, fuerza, recursos, para hacer lo que a mí me parece, yo no estoy obrando con corazón de hijo. Entonces, ¿quiénes son los que van a experimentar la fuerza y la belleza de las palabras del Señor? Esas palabras que hemos escuchado, pedid y se os dará. ¿Quiénes van a experimentar eso? Aquellos que tengan corazón de hijos, corazón de hijas. Entonces, hemos de cultivar el corazón de hijos, corazón de aquellos que como Jesús se sumergen en la oración, corazón de aquellos que como Jesús conectan con la voluntad del Padre, corazón de aquellos que como Jesús viven en la gratitud, oígame esto, viven en la gratitud para poder experimentar la gratuidad. Permítame que repita, ¿cómo se cultiva el corazón de hijos? Es viviendo en la sintonía con el Padre, a través de la gratitud para llegar a la gratuidad. La gratitud me hace sensible a los inmensos regalos del amor de Dios. Y la gratuidad me hace seguro, firme en la certeza de que puedo esperarlo todo de aquel que me ha amado tanto. Esa es la clave. Corazón de hijos, corazón de aquellos que viven en la sintonía con el Padre, corazón de aquellos que crecen en la gratitud y que descubren la gratuidad. Los que tienen esa experiencia, una y otra vez descubren, el Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor me concede lo que yo pido. Y de aquí vamos a sacar una última consecuencia, una última enseñanza. ¿Qué debe hacer uno cuando uno observa que su oración como que no es escuchada? Cuando uno siente, yo le pido a Dios y como que nada pasa. Cuidado, porque ahí pueden estar sucediendo tres cosas que son muy diferentes, muy diferentes. Según nos advierte en un lugar la Carta de Santiago, quizás lo que yo estoy pidiendo no está en sintonía con Dios. Por eso dice la Carta de Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ese es un peligro. Quizás estamos pidiendo mal. ¿En qué sentido? En que estamos pidiendo, como dice la misma Carta, únicamente para satisfacer nuestras pasiones, únicamente pensando en nuestros gustos, únicamente pensando en nuestra comodidad o en agrandar nuestro ego. A veces, a veces, Dios no concede lo que nosotros pedimos porque nos falta corazón de hijos, nos falta sintonía con el Padre y en el fondo estamos pidiendo algo que no es lo que nos conviene. Entonces Dios, como Padre amoroso, dice, no, eso no es lo que te conviene. Como un papá con el hijo, con la hija, no, eso no es lo que te conviene, no te lo voy a dar porque no es lo que te sirve. Porque te va a hacer daño. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad. A veces Dios no nos da lo que nosotros pedimos porque, como enseña San Agustín, nos está preparando a nosotros para que sepamos recibir eso que nos llegará en el momento justo. Esa es otra posibilidad. Es decir, Dios me está preparando, Dios me está educando, Dios me está formando para el momento en el que llegará eso que me puede hacer bien y me va a hacer bien cuando sea la hora de Dios. Entonces no es impaciente, no es impaciente. Y por último, también puede suceder que como Jesús en el huerto de Getsemaní, Dios Padre diga, sé qué es lo que quieres, sé por qué lo pides, pero tengo para ti un camino más alto, un camino más perfecto. No estás pidiendo algo malo, no estás pidiendo algo inadecuado, pero quiero darte algo de otro nivel. Eso también puede suceder. Lo que sí no debe, el error que uno no debe, cometer es, el error que uno no debe cometer es llenarse de impaciencia o de incredulidad. Eso sí no. Tengamos la certeza de que Dios es Padre, Padre amorosísimo cuando concede, cuando aplaza o cuando niega. Que Él nos bendiga y nos conduzca por ese hermoso camino del corazón de hijos.